Bienvenidos a Hablando de Seguridad, soy Gustavo Aldegani con la mejor información para la buena toma de decisiones. Hoy estamos con Gustavo Maggi, que es el director regional de ventas para América Latina del Este de Fortinet. Bienvenido Gustavo y hoy te estamos convocando por algo bastante particular. Nosotros cuando aparece algún incidente a nivel internacional de seguridad razonablemente serio, primero estudiamos bien el impacto, ratificamos bien los números y después convocamos a un especialista que ha participado en la investigación del tema para darle seriedad al producto que nosotros damos de información. Así que hoy te convocamos específicamente para hablar con este problema que pareciera que surgió en Chile y después se propagó de captura de información sensible. Yo te doy algunos datos que tenemos confirmados que vienen del Observatorio de Seguridad Informática de la Universidad de Belgrano. Parece que el fin de semana del 27 al 28 de agosto hubo una filtración de alrededor de 55.000 números de tarjetas de crédito. Y el 24 de julio hubo filtración de información de números de tarjetas de crédito y esto que me llama mucho la atención, el código de seguridad de los números de tarjetas de crédito que teóricamente no se debería poder almacenar, de otras 14.000 tarjetas también en Chile. Y aparentemente esto se estaría propagando potencialmente a la región. Contanos, ¿qué información tienen ustedes? Bueno, antes que nada, buen día Gustavo y gracias por la invitación. Mirá, los servicios de inteligencia de detección de amenazas que tenemos en Fortinet, lo que nosotros llamamos FortiGuard, detectaron hace unas semanas atrás un aumento de los ataques, sobre todo en la industria bancaria, similar a los que había sufrido México unas semanas antes. Esto fue, sí, mediados de agosto, principio y mediados de agosto. Y obviamente la herramienta o el arma, como bien se dice en ciberseguridad, que se está usando es Doble Pulsar, que es una herramienta que fue extraída del Departamento de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos hace aproximadamente dos años. Junto con otras abamientas. Junto con otras que después provocaron, digamos, explotaron la vulnerabilidad de Eternal Blue allá en abril del año pasado con el WannaCry, que todos conocimos. Y bueno, a partir de ahí, algunos bancos en Chile hicieron público que habían sufrido esos ataques. Básicamente lo que ocurría es que se tomaba control del protocolo que se utiliza para hacer los SWIFT, que es el protocolo de transporte para hacer las transferencias electrónicas. Públicamente, las pérdidas en Chile arrojaron cerca de 10 millones de dólares, lo que han reconocido los bancos públicamente. Y posterior a eso ocurrió lo que mencionás del robo, digamos, no solo el robo, sino lo que es más importante o más preocupante, es la publicación de esos datos, que es un poco la metodología que utiliza el grupo que de alguna manera se está atribuyendo un poco este ataque. Bueno, a eso iba mi segunda pregunta. Pareciera que dentro de todo esto está involucrado una acción de jactivismo y se está hablando de un grupo que en principio se denominaría Shadow Brokers. Correcto. ¿Tienen algo de información sobre eso? No hay mucha información, no te podrás imaginar, pero lo que sí podemos desde Fortinet recabar es que es una organización cibercriminal, o sea, realmente hay un beneficio económico atrás de todo esto, o sea, no es solamente hacking por el hecho de hacer hacking, sino que hay un beneficio económico y financiero. Y ellos, digamos, salieron, saltaron a la luz hace aproximadamente un par de años cuando se robaron justamente, lograron penetrar en los servicios de la Agencia Nacional de Defensa de Estados Unidos y se robaron un montón de armas. Pero el problema fue que después los pusieron en subasta en Internet. Entonces, a partir de eso, muchos hackers, ya sea con bienes económicos o simplemente por el hecho de hacer hacking, tienen acceso a esas herramientas. Y lo mismo están haciendo. Entonces, el proceder de Shadow Broker es, ponen públicas las herramientas, hacen el ataque, hacen el exploit, y después dicen, bueno, y esto es lo que estamos usando. Entonces, eso es lo que hicieron con las tarjetas. Desde ya que los bancos están trabajando en esto, hoy los bancos, nuestra recomendación de alguna manera para los clientes siempre es, si el banco no los contactó, primero llamar al banco para asegurarse si hay algún tipo de información que cada cliente o usuario, digamos, tenga en perjuicio. Y después, nuestra recomendación sigue siendo, obviamente, mantener a la ciberseguridad como un tópico importante y, digamos, cross toda una compañía porque, independientemente de las estrategias de marketing, de ventas, lo que fuere, si no tenés también en tu plan como compañía, independiente entre los bancos, hablando en general, un plan donde tiene peso lo que es la estrategia de ciberseguridad de la empresa, se te puede venir todo abajo. ¿No es cierto? Exacto, porque desde el punto de vista de un banco, si vos sentís que tu cuenta, digamos, fue atacada o tu identidad y, digamos, la percepción que tiene cualquier individuo por un tema normal, digamos, como seres humanos, es como que empezás a perder confianza. Entonces, es muy difícil de evaluar eso, cuánto pierden las empresas por un acto de estos. Pero sí es importante resaltar que tienen que tener un plan de ciberseguridad atado, digamos, a los otros planes de cada uno. Sí, 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 indudablemente. Estamos en un ecosistema donde las empresas ya dejaron de ser empresas de misión específica como misión financiera, dejaron de ser empresas de tecnología y prácticamente todas son, en parte, empresas de seguridad informática. Exacto. Y, por ejemplo, lo que te iba a mencionar es, hoy, incluso acá en la Argentina y en todo el mundo, el vector de ataque sigue siendo el correo electrónico. Y lo que es la técnica de phishing o spear phishing, ya más puntualizado, sigue siendo, digamos, una de las más exitosas y todo el trabajo que hay con lo que es ingeniería social. Porque los usuarios terminan haciendo clic en los hipervínculos y accediendo a lugares donde no tienen que acceder y comprometen su información. Porque ningún banco ni ninguna institución te va a enviar un mail y eso es lo que nosotros siempre pregonamos. Es, fíjense, mandame tu nombre de usuario, tu password, porque hay que resetear el sistema. Eso los bancos jamás lo van a pedir, entonces, pero de todas maneras, es como, es un tema estadístico, o sea, lo comunicás y una buena porción, por suerte la mayoría de la gente lo entiende, pero hay una minoría que no, que está más desinformada y acceden a poner eso y caen. Entonces, y eso pasa también en las empresas. Por más que se haga capacitaciones internas y demás, el ser humano es curioso. Es decir, es el punto vulnerable de todo esto. Exactamente. Y lo que es importante, para cerrarte un poquito, la idea es que los ataques pueden pasar. O sea, hoy no hay ninguna empresa de seguridad que pueda garantizar 100% que nunca, digamos, una empresa va a tener un ataque. Pero lo que es importante es justamente lo que es la prevención, pero no solo es la prevención, sino la detección y la mitigación en tiempo y en forma, que debe ser digital, debe ser rápida, y debe estar coordinado con un equipo de respuesta de incidentes. O sea, hoy las empresas, sobre todo las grandes, tienen que tener equipos de respuesta de incidentes frente a estas situaciones para no, digamos, pensar en el momento en que ocurre, sino directamente para hacer lo que ya está en un protocolo. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Y bien, esto es muy importante. Los vendors de seguridad siempre tienen una estructura muy importante. Uno de los eslabones claves de la estructura de un vendor de seguridad es toda la parte de investigación, no solo la parte de investigación y desarrollo de productos, sino la parte de investigación de qué está pasando en el ecosistema. En el caso de Fortinet, tenemos a FortiGuard y tenemos a personas como Gustavo Gomaggi, que viene a asistirnos cada vez que hay algún tipo de problemática en la región razonablemente crítica. Esto fue Hablando de Seguridad. Y síganos en las redes sociales.